Acompañando también el pedido de las federaciones, tanto FASE como FESESCOR, nuestra cooperativa en forma conjunta con la cooperativa de Río Tercero, como no estamos federadas en ninguna de las otras dos, fuimos a la audiencia pública y en particular nuestra cooperativa con la de Río Tercero solicitó un incremento muy aproximado al que estimaban las federaciones y nuestro pedido fue del 28%. ¿En forma desdoblada se aplicaría este incremento? Sí, en forma desdoblada. Digamos, las federaciones pidieron el 10 más el 15 más adelante y bueno, la presentación que hicimos propia con Río Tercero en 28, el 10, el 15 y el 3. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso es esperar que el ERCEP haga el estudio correspondiente. Nosotros hemos presentado lo mismo que las otras federaciones. planillas en las cuales se compara los distintos incrementos que tuvo tanto el personal nuestro, los insumos, combustible, gomas y demás cosas que hacen al accionar de cada cooperativa. El ERCEP tendrá que estudiarlo y después tendrá una determinación en la cual fijara por último cuál es el porcentaje y la metodología a utilizar. De ser aprobado en la forma en que lo han pedido, ¿a partir de cuándo comienza a aplicarse el aumento? Bueno, esto se solicitó a partir del marzo, el primer 10%, pero eso no lo determinamos nosotros, lo determinan el ERCEP, puede ser de marzo, abril o mayo, eso no lo tenemos muy en claro tampoco. Hay que ver qué dicen ellos. ¿Se acuerda lo que han pedido, el primer aumento a partir de marzo y el resto? ¿Y el resto lo haríamos en octubre? Por el momento sin variación. ¿En qué sentido? Hasta que no se define por parte del ERCEP. Nosotros estábamos estudiando porque veíamos que nuestra tarifa hace de marzo del año pasado que no tuvo variaciones y nosotros ya estábamos estudiando de hacer una variación de tarifa por medio de mayores costos operativos. Pero como ya se está logrando esto, creo que eso va a quedar aparte y se va a optar por este incremento, digamos, que nos puede otorgar el ERCEP. ¿Cuándo habría una respuesta del ERCEP? Y posiblemente entre los 15 o 20 días, no antes.